A los hijos del metal, bienvenidos. Esto es Metal Horns. Edición cuarentena. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un tag del Metalhead o un tag del metalero. Mi grupo favorito internacional es Iron Maiden, obviamente. Y nacionales, bueno, hay muchos. Pues Tau Park, Raí, Zenobia, Balance, Saratoga. Pero si me tengo que quedar con alguno diría con Leo Jiménez, porque es un músico que me encanta, básicamente. En cuanto a los grupos favoritos internacionales están Insomnium, Amorphis, Elbeiti, Sualutessan y Wolfheart. Y los cinco nacionales son Salduje, Incursed, Perpetual Night, Millet y Celtiberian. ¿La canción que amo? Pues yo diría Hello Be The Name. Pero en el directo a Real Live Death One de Iron Maiden. Me parece que es una canción increíble, la mejor que se puede escuchar. Y a mí me encanta. No tengo una. Y la que así últimamente más me ha tocado por dentro, yo diría que es Iglesia de Humo de Somascure. Aunque no es para nada mi estilo. Me gusta mucho y la estoy disfrutando muchísimo. Mi cantante favorito internacional, Bruce Dickinson, obviamente. Y nacional, pues lo mismo. Hay muchos que me gustan, pero me vuelvo a quedar con Leo Jiménez. Un cantante favorito internacional, que es de un grupo que ya no existe, pero bueno, que a mí es un cantante que me gusta mucho, es Juha Pekka Lepalvoto. Es un cantante finlandés. Ha estado en grupos como Charon. En cuanto a cantantes favoritos nacionales, esto ya es más complicado para mí. Voy a quedar ahora mismo con dos, porque son los que me han vendido a la mente. Y uno es Mig de Sauron y el otro es Dani de la época. Creo que los dos tienen una voz súper buena y muy concreta, que nada más escucharlos ya sabéis quiénes son. Bueno, mis discos favoritos. Hay muchos que me gustan, pero si tengo que destacar uno, voy a destacar especialmente dos. Legacy of the Dark Land, The Blimey Guardian, Sholai Orquesta. Me parece un disco increíble, me encanta. Es uno de los discos que puedo escuchar de principio a fin sin cansarme. Y el otro disco que también me encanta es Ghostlight, Neavantasia. Me parece un disco increíble, el mejor que han sacado. Y lo mismo, puedo escuchar de principio a fin. Esto también es muy complicado para mí. Pero los que me han estado acompañando durante muchos años y no he dejado de escuchar y me los sé enteros de principio a fin, y me encantan son los siguientes. El primero es Under the Red Cloud, de Amorphis. Y el siguiente es Shadow of the Dying Sun, de Insomnium. Pues Mago de Oz con Z. Cualquier disco de Mago de Oz con Z. Antes con José me encantaba hablar con Z, no lo aguanto. El último disco, empecé a escucharlo y nunca lo acabé. Ni tengo intención de hacerlo. No podría decir que lo odio o que me desagrada del todo, pero me gustan menos que los demás. Y me refiero al Atenatus de Elveity. Es un disco que he disfrutado, que me gusta, pero no me llena tanto como los otros y creo que han perdido bastante esencia. Está bien, compositivamente está muy bien y los puedo seguir disfrutando y demás. Pero como que el sentimiento que tenía por Elveity antes de la nueva formación era mucho más fuerte que el que tengo. Y también podría decir Equilibrium. Han ido degenerando bastante y ya no los escucho. Sobre todo a partir del Armageddon, que es el último disco suyo que he escuchado. Y el Renegades me parece un poco extraño y feo eso de eliminar toda tu música anterior, eliminar todas tus fotos con tus fans para crear algo nuevo que puede estar bien o puede no estarlo, pero a mí no me ha gustado. Y las dos canciones que he escuchado no son malas, pero no son Equilibrium. Pues en este hay muchos solos de guitarra que me encantan. Muchos de Aero Maiden, de Yoda Press, de Entre los Panetales, muchos. Pero si me creo en alguno es con el último que he escuchado que es el solo de otra realidad de Traxilium. Si no lo conocéis, escuchadlo. No me fijo en los solos de guitarra en general, suelo fijarme más en la voz que en los instrumentos. Aunque si la voz me gusta me fijo en los instrumentos. Pero así que se me ocurra que me venga en la cabeza ahora un solo de guitarra, es contra viento y marea de la época. Es el Gaia, de Mago de Oz, pero lo compré en un Tom Banta, más siquiera una copia baratilla. Y el que compré bien con mi dinero fue el Fly666 de Aero Maiden. Fue el Powerslave de Aero Maiden. Este me lo compré en Madrid, en una excursión con mi clase. Bueno, la primera camiseta metalera que tuve fue de Aero Maiden, del Amber of the Beast. De esta imagen, para los que no lo sepáis. Pero se ha pasado a mejor vida hace ya unos cuantos años. Pues como tengo tantas y no sé en qué orden me las he ido comprando, me han ido llegando. Voy a decir alguna de Aero Maiden porque puede que haya sido alguna de mi padre. O puede que por influencia de mi padre la primera que me haya comprado haya sido Aero Maiden. Pero no me acuerdo, sinceramente. Más que me recordar fue Aero Maiden, también para variar. Justamente este cassette. También está por el Judas Press, Miguel Ríos, Tenayen. Pero la primera primera, Aero Maiden. La que más a conciencia escuché, porque yo quería escuchar, porque me encantaba desde muy pequeña, ha sido Amorphis. Bueno, el primer concierto internacional al que fui fue de Aero Maiden en Valencia en 2010 y los teloneros fueron Edgai. Así que el primero fue Edgai y después Aero Maiden. Y el primer concierto nacional que fui fue aquí, en mi pueblo, donde tocaban Tributo al Cielo, que aquí tengo el disco. Leo Jiménez y Balón Rojo. Y aquí le he entrado. El primer festival grande, mi primer concierto grande, fue Leyendas del Rock del 2013. Y si no recuerdo mal, la primera banda que vi internacional fue Doro. Y el primer concierto nacional de una banda que sigue activa y que es de metal, yo diría que fue Insanium en el Metal Kral, pero no me acuerdo si es esa o no. Si no es esa, si Insanium fue después de mi primer Leyendas, mi primera banda nacional fue Zenobia en el Leyendas. Pues está uno de extravaganza, el regreso, me encantó. Al que fui de Aero Maiden en Portugal, creo que ha sido el mejor concierto que he visto en mi vida, ha sido espectacular. Y el último fue en el Leyendas del Rock de este año pasado, Ushuaia. Tenía muchas ganas de verlo, los pude ver, me encantó, los disfruté y ojalá pueda volver pronto. El primero que recuerdo con mucho cariño es el de Celtiberian, el que hicimos el concierto privado. Luego está el de Insomnium en el Leyendas del Rock. Es uno de mis grupos favoritos que queréis que os diga. Y después hay dos festivales que destaco mucho. Sí que es verdad que le tengo mucho cariño al Leyendas y que tengo muchos buenos recuerdos en el Leyendas, pero quiero destacar un festival que después de haber ido tres años estoy muy contenta y a día de hoy es uno de los festivales con los que más disfruto, a los que más espero que lleguen. Y no solo es por el trato, y no solo es por los grupos que van, por el lugar donde es, sino también por el trato que tienen los organizadores con nosotros, lo mucho que se le ocurran y lo mucho que hacen para conseguir hacer un festival y que guste a la gente. Y a pesar de que no es muy grande, es muy recomendable y es el Ginetta Rock. Yo en principio destacaría el del 2018 porque fue el que mejor pero pasé. ¿Portada favorita internacional? Pues hay muchas. La verdad es que sí, me encantan The Blingardia, The Lomaiden. Pues ahora mismo tengo que dar con alguna, sería con la Isla Fantasia otra vez. Es una portada que me encanta, los colores, el dibujo, todo. Es increíble. Y me encanta. Y una portada nacional, pues hay muchas, como El Ángel Caído de Avalanche, La Última de Zenobia. Y bueno, pero si me tengo que dar con alguna, me tiene un poco más humilde, voy a decir, esta de Curse Angel, de los discos más fuertes. Me encanta mucho el color. La contraportada también mola muy huevo. Y pues eso, esta me encanta. Ahora, portada más bonita internacional. Yo voy a deciros el Songs from the North, parte 1, 2 y 3 de Swallow the Sun. Esto no es la portada. La portada es, bueno, como son tres partes, son tres discos. La portada son estas. Me parecen, son simples fotografías, pero me parecen preciosas. Y no sé, el estilo de la fotografía, de pasar de un negro sin apenas imágenes a estos colores, pues me parecen muy bonitos. Mi portada nacional favorita es del disco de Millet, 4 pregarias, no alborda, lua morta. Me parece un disco precioso. Tenéis un análisis en mi canal de este disco con todo. Pues la última canción que he escuchado, mientras me escuchaba, y era The Midnight, Minuet. Era La leyenda del sol y la luna. Lo que he escuchado ha sido el Beatty, en concreto el disco Origins, porque me estoy escuchando todos mis discos en orden. Y el último que he escuchado ha sido este. Voy a recomendar tres bandas que he escuchado últimamente, que son Predicador. Es una banda que, bueno, que conocí hace un tiempo, pero que me ha puesto a escucharlo en los últimos días y me gusta bastante. La siguiente banda es Corazones Eléctricos, una banda de rock en la que canta el cantante de Uzuaya, Pau Montiagudo, y me gusta mucho ese estilo. Y el último es Cabodano, una banda que tengo aquí un casete, que no es un casete. Es un mp3 y, bueno, hace metalcore y mola mucho. Os recomiendo escucharlos. Para empezar voy a hablar, os recomiendo Ángel Negro, es una banda de Murcia. Y como no podía ser mi toque oscurillo, os recomiendo Silent Vice. Tenéis un vídeo en el que les entrevistamos por aquí, o por aquí. Y Evadme. Es un grupo que todavía no hemos hecho nada con ellos, pero ya os adelanto que próximamente habrá una reseña de este disco. Y hasta aquí todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y recordad, la semana que viene más, pero no peor, eso es imposible.